¡Es hora de la expedición! ¡Vamos a explorar el mundo con Doki y sus amigos! ¡Buenísimo! ¡Doki en su propia serie! ¡Es increíble! ¡Amistad, valor y mucha diversión! ¡Se les ocurra decir otro aterrizaje perfecto! ¡Estoy en la cima del mundo! ¡Vamos de expedición! ¡Con Doki! ¡De lunes a viernes, aquí en Discovery Kids! ¡Gracias!